27 1 ¡Maldo arriba! ¡Maldo arriba! ¡Maldo arriba! ¡Maldo arriba si quiere regalo! ¡Maldo arriba si quiere regalo! ¡Maldo arriba si quiere regalo! ¡Maldo собственно! ¡M rocket⁴,ияia! ¡Maldito arriba si quiere regalo! ¡Vamos a recibir también a O.X. Ray, Paco I, de Sanz, de Fede Nacional. ¡Bienvenido un poquito! ¡Adiós es sexy para todos los que nos quedamos!